amanece un nuevo día son las seis de la mañana es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico la hora de la verdad para estar bien informado Muy buenos días queridos amigos de la hora de la verdad estamos empezando tareas este viernes veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés estamos con ustedes Muy buenos días doctor Fernando buenos días a toda la audiencia que a esta hora se conecta en la hora de la verdad ya somos miles Alfonso Rizzo saludos desde Cali por supuesto a Miriam Mercedes también a Marta Martínez a Henry Bergel desde Chicago a todos ustedes hay saludos desde todas partes del mundo doctor Fernando siempre a esta hora gracias por conectarse con nosotros Luz Amparo Chaparro Hernando Restrepo bienvenido a la audiencia de la hora de la verdad a María Eugenia Fierro gracias por seguirnos tan puntual siempre desde Naples en la Florida nos saludan también bueno esto va tan rápido los mensajes que me pierdo y ya voy a buscar Gonzalo Morales fue el que nos vio nos envió ese saludo Mario del Pilar Garzón para Miriam Pulido para todos ustedes muchas gracias por seguirnos y por ayudar a mantener con vida la hora de la verdad de ustedes depende a través de Baki www.baki.co desde los veinticinco mil pesos ustedes pueden inscribir su tarjeta de crédito para que haya un débito mensual automático y así usted pueda contribuir a la hora de la verdad también lo puede hacer vía pse de su cuenta de ahorros o lo puede hacer también vía efectivo en Colombia es muy sencillo simplemente entran ustedes a la Baki ponen nombre de la hora de la verdad y siguen las instrucciones que le da el sistema a Oscar Aristizábal desde Israel saludos Oscar muchas gracias por estar en audiencia como siempre con nosotros a todos ustedes bienvenidos aquí empieza la hora de la verdad con el auspicio del banco da vivienda estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia en la hora de la verdad bueno queridos amigos les contamos qué pasa en la arena internacional en estos momentos los periodistas muy molestos con Donald Trump porque no apareció en Nueva York ellos decían en tono jocoso en un ambiente de lluvia y río que hubo en Nueva York ayer que Trump estaba jugando golf en la Florida Trump no apareció no hubo nada con Donald Trump de manera que vísperas de mucho día de nada como dice el adagio popular Rusia dice que el riesgo nuclear está en su mayor nivel Rusia está en una situación muy delicada en la guerra en Ucrania los problemas que tienen Bakhmut es enorme está prácticamente agotado se está esperando una contra ofensiva ucraniana en Bakhmut y Rusia entonces amenaza con una guerra nuclear todos los días lo hace a Putin no le queda lejos nada tengan cuidado multa a celebridades por impulsar criptomonedas en medio de la situación financiera que se presentó con la quiebra del banco norteamericano de Silicon Valley unos personajes muy influyentes estaban impulsando las criptomonedas es completamente ilegal les cayeron encima les pusieron una multa hay violencia narcotraficante en Rosario Argentina la tierra de Messi el narcotráfico en la Argentina allá no producen cocaína no producen fentanilo pero es un punto de distribución de narcóticos para la Argentina el fondo monetario internacional prepara un paquete financiero para apoyar a Ucrania en Panamá se perdieron 19 mil dosis de fentanilo se perdieron a dónde irían a panar quienes van a ser los que reciban esas 19 mil dosis de fentanilo el fentanilo tal vez peor que la cocaína o tan grave como la cocaína pasó desapercibido el Japón derrotó a los Estados Unidos en béisbol parece increíble pero en el Japón se está jugando mejor béisbol que en los Estados Unidos es lo que dice el resultado de este partido Bogotá es la ciudad que tiene el peor tráfico de América Latina lo dice la BBC Doña Claudia el peor tráfico de América Latina y si usted hace el corredor verde por la carrera séptima las cosas irán mucho peor no hay mala situación que no sea susceptible de empeorar dice el adagio popular el presidente Biden está en su punto más bajo de favorabilidad con el 37% y empieza la cumbre iberoamericana en la república dominicana están listos los jefes de estado 14 jefes de estado en república dominicana la cumbre iberoamericana de qué se trata aquello y en Colombia habrá una orden o ya se produjo contra ultra air para proteger pasajeros después de la experiencia con viva air no quiere tener el gobierno otra experiencia con ultra air se cayó la reforma política el pacto histórico y el partido verde y petro y todos terminaron diciendo que eso ya no servía para nada claro las uvas están verdes se acuerdan ustedes de esa linda historia las uvas están verdes pero se les cayó él la reforma política la reforma pensional pone en peligro los fondos de pensiones esto no se ha examinado suficientemente pero este es un patrimonio de los colombianos y los fondos de pensiones se han estado manejando impecablemente ahora hay un problema serio con el fondo de pensión de sura pero los fondos de pensiones han sido modelo en el manejo riguroso de los fondos que le han sido confiados nos pone en peligro la reforma pensional la reunión de petro maduro para que fue se reúnen y se reúnen y se reúnen se elogian se elogian y se elogian mutuamente y eso no termina en nada accidente de bus en risadalda tres muertos 25 heridos la ministra de trabajo la ministra comunista de trabajo dice que no se tocarán los ahorros pensionales la reforma pensional otra prueba para petro perdida la reforma política que viene con la reforma laboral que viene con la reforma pensional que viene con las reformas de petro plan para matar al presidente uribe estaban dispuestos a pagar 10 millones de dólares por quien atentara eficazmente contra la vida del presidente uribe en otras palabras para quien lo asesinara 10 millones de dólares no es poco dinero esto es un hecho que pasa desapercibido en cualquier otra parte del mundo sería una noticia descomunal en fontibón tres bandidos se tomaron un bus robaron a todos los pasajeros tres bandidos en un bus en fontibón ya ni se puede montar en bus en calma alcaldesa fontibón es parte de bogotá no es cierto que se está haciendo por la seguridad el plan nacional de desarrollo conversaremos con él ampliamente sobre él ampliamente cuando lleguemos a tratar los temas al oído el plan nacional de desarrollo lleno de micos con más facultades para el presidente gustavo petro en eso termina todo en darle facultades legislativas al presidente petro en cali un adolescente de 14 años dirigía una temida banda la seguridad en cali el alcalde tiene abandonada la ciudad la gente se siente abandonada en cali que está pasando en cali y les anticipamos que hoy nuestro personaje será un hombre de la mayor importancia nacional el señor general carlos alberto espino valle quien fue comandante de las fuerzas militares de colombia ya regresamos ya regresamos y y y y